Me he saltado el teatro por buscarla. El teatro es un teatro no muy grande, que se usa actualmente. Y creo que poco más. Ah, una última, quizá. Amplían la escena con madera, que esto no es así originalmente. Pero por alguna razón parece que está siempre inundado. Aquí lo vemos mejor. De Butrinto, que no me querría dejar nada. Hubo un terremoto también en el siglo III, que se llevó por delante buena parte de la ciudad, III después de Cristo, pero en ese momento ya sabemos que la ciudad ya estaba en decadencia. Cuando se dividió el imperio, Butrinto quedó en el lado de Oriente, en el Imperio Oriental, y poco más. En muchas de estas ciudades hay también obispos, ya desde el siglo III. Estoy ignorando muchas cosas porque no vienen al caso, no es nuestro tiempo. No. 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 No.